Johnny Depp se niega a pagar indemnización a Amber Heard Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2009 en el set de la película The Rome Diaries y se casaron 7 años después en 2015, en una ceremonia secreta con sus amigos más cercanos. Al principio, parecía que todo iba perfecto y que la pareja tenía una vida feliz y relajada, pero solo unos años después, Amber Heard pidió un divorcio del actor y lo acusó de haberla golpeado en varias ocasiones. La actriz de Aquaman aseguró que el actor de Piratas del Caribe tenía un problema con el alcohol y las drogas y que se convertía en un monstruo violento cada vez que consumía. Depp lo negó todo, pero el caso le dio la vuelta al mundo y muchos comenzaron a pedir que lo despidieran de las películas que tenían puerta, principalmente la secuela de Fantastic Beasts. En 2018, el periódico The Zone publicó el artículo que llamaba al actor golpeador de esposas y para Johnny Depp, esa fue la gota que derramó el vaso. El actor decidió demandar al periódico por difamación y llevar a todos los involucrados a un juicio en el que se decidiría si la publicación había difamado al actor. Durante semanas, audiencia de todo el mundo fue testigo del juicio mediático entre Amber Heard y Johnny Depp. El actor había demandado a la actriz por difamación. Ambos actores usaron las tribunas como un espacio para tratar de convencer no solo al jurado, sino también al público en general. El más interesado en limpiar su imagen era Johnny Depp, a quienes semanas atrás habían dejado fuera de la redituable franquicia Piratas del Caribe, cuyo personaje, el capitán Jack Sparrow, era un insignia en esa saga de películas. El joven Manos de Tijera usó la tribuna para exponer su caso de forma detallada, con fotos, evidencias, videos, audios, mensajes de celular, correos electrónicos, así como testimonios de testigos cercanos al entorno de la expareja. El mundo se enteró de cómo era la vida matrimonial de ambos. Así, la audiencia descubrió que el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate había sido maltratado por parte de su exesposa, versión que contrastaba con lo que ella había difundido durante algunos años en diferentes espacios. Más que convencer al jurado, lo que el actor de Alicia en el País de las Maravillas quería era que sus seguidores y público en general escucharan su versión de los hechos. Finalmente, llegó el veredicto y el jurado falló a favor de Johnny Depp. El actor ganó tres de los juicios interpuestos por difamación y a su exesposa la condenaron a pagarle 10 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, la actriz de Aquaman ganó uno de los juicios por lo que su exmarido debía pagarle también una cantidad. En su momento, Johnny sostuvo que no pensaba pagarle ni un dólar a su exesposa y parece que quiere cumplir esa afirmación a toda costa. Ahora, los abogados del actor de Sweeney Todd quieren que se revoque la sentencia favorable a la que la actriz que lo condena a pagarle los 2 millones de dólares. El equipo legal de Johnny presentó una petición del Tribunal de Apelaciones en Virginia, en la cual argumentan que el actor no debe ser considerado como responsable de los comentarios realizados por su abogado, Adam Wildman, en medio del Daily Mail en abril de 2020. Es decir, el juicio que ganó Amber Heard es porque el jurado encontró elementos suficientes para afirmar que el abogado de Johnny Depp, Adam Wildman, había hecho declaraciones difamatorias en contra de la actriz para el diario Daily Mail. Los abogados del actor de Animales Fantásticos afirman que a pesar de haber recibido un veredicto favorable para su cliente, algunas sentencias fueron erróneas, en referencia a la sentencia favorable para Amber Heard. La señora Heard no presentó ninguna prueba en el juicio de que el señor Depp estuviera personalmente involucrado en la dirección o realización de cualquiera de las tres declaraciones de Wildman. De hecho, el señor Depp testificó que ni siquiera había visto los comentarios de Wildman antes de la presentación de la contrademanda en agosto de 2020, sostiene los documentos del equipo de abogados. En consecuencia, tanto Johnny Depp como su equipo legal consideran que el actor no puede ser responsable de la conducta de uno de sus empleados, el cual actuó de manera independiente, por lo que quieren que se revoque la sentencia favorable a Amber Heard y así evitar pagarle los 2 millones de dólares. ¿Y tú, qué opinas de esta decisión del actor con su expareja? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuándo hay nuevo contenido. Y síguenos en redes sociales.